Hola amigos, hoy hemos cocinado en el colegio Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina. Gracias a Interport, Asociación Interprofesional del Cerdo de Capa Blanca, hemos cocinado unos rollitos de lacón y setas que estaban de rechupete. El lacón es como el jamón, pero simplemente con menos tiempo de curación, con muy poca grasa y un sabor delicioso. Hemos cocinado en el horno unos rollitos de masa brick rellenos de lacón y acompañado del producto estrella del otoño, las setas. Descárgate la receta completa en nuestra página web www.chefpepo.com y conviértete en un auténtico chef. Es una receta fácil y divertida. Anímate a hacerla en casa con tu familia. Seguro que sorprendes a todos. Nosotros seguiremos viajando con Interport por colegios y mercados cocinando con los más pequeños de la casa productos saludables y de temporada. ¡Hasta pronto!